Se realizó un trabajo de cambio de material contaminado que estaba, había una cierta cantidad de material contaminado en las calles Rogelio Lucas, 29 de septiembre y Víctor Parrales, que es la otra calle que se intervino. Bueno, una vez que con maquinaria del municipio, con la poca maquinaria del municipio que tenemos, se pidió la colaboración de las maquinarias del Consejo Provincial. Estos estuvieron desde el día miércoles y con el equipo de afirmado que tienen ellos, que son la motoneveladora, el rodillo y el tanquero, el camión cisterna, nos ayudaron porque nosotros solo contamos por el momento con una volqueta y un bocal, que fue lo que hicimos el desalojo del material contaminado. Estamos coordinando con el Consejo Provincial porque hasta el momento no tenemos ningún tipo de convenio. hemos solicitado al señor perfecto que se suscriba ya a este convenio para nosotros tener la maquinaria del Consejo Provincial disponible aquí en el cantón y poder realizar los trabajos. Ellos tienen otra programación que están actualmente trabajando en la parroquia Machalilla y en la parroquia Zalango. Ingeniero, en vista de que lo que ocurre acá en las banajas sales es producto también de las aguas, de las lavadoras, de las casas sales, sería bueno seguir insistiendo en el pedido a los mismos moradores, ya que esto contribuye a... Sí, sería considerable y muy importante que la ciudadanía también tenga un poco de concientización y no bote el agua por efecto de lo que es lavado de ropa a la calle porque esto aparte de contaminar, también nos crea la contaminación del suelo y también nos crea inconvenientes en el tema de aguas lluvias.